¡Suscríbete al canal! Para parar estos ataques, ¿vale? Como veis, en el momento que siempre nos haga las cargas hacia adelante, nosotros tenemos que rodar hacia él y ahí es cuando le vamos a hacer daño, ¿vale? Fijaros, cuando empieza a hacer esta carrera así, pegando unos brazos así, moviéndolos así, es un muy buen momento también para pegarle. Podríamos pegar una o incluso dos veces. Y aquí repetimos jugada, ¿veis? Cuando nos va a hacer la carga, rodamos hacia él y le metemos un viaje. Aquí también es un muy buen momento para pegarle, ¿vale? Cuando nos va a tirar el veneno, ya lo rematamos. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un buen like, suscribiros al canal para más contenido. Nos vemos en próximos jefes. ¡Hasta luego!